Pero lo único que queremos y le pedimos a todos los comerciantes que queremos hacerlo de una forma ordenada, queremos ordenar esta ciudad porque así la queremos, así la amamos y así lo vamos a hacer. Secretario, ¿cómo toma las declaraciones del anterior secretario? Señor Juan Pablo Mazzone dijo que el alcalde no supervisa a los secretarios porque no tiene tiempo ni cabeza. ¿Cómo toma las declaraciones de su profesor? Desconozco, no he escuchado esas declaraciones todavía, yo he venido a trabajar, esa es mi misión y ese es mi objetivo y así lo voy a hacer. ¿Él también aseguró que hay personas que están negociando los espacios públicos en la alcaldía y hay el conocimiento? Desconozco de esa situación, vuelvo a repetir, yo vine a trabajar, esa es mi misión y es mi objetivo. Una pregunta, usted es la tercera persona que va a asumir este cargo en media gestión del alcalde, ¿por qué no se ha logrado finalmente dar una solución al tema de los espacios públicos y los tratamientos de comerciantes ambulantes? ¿Cuál va a haber la diferencia de que usted asuma este cargo? ¿Por qué no hubo una solución de fondo? Desconozco, yo personalmente vamos a encarar, tenemos un equipo intersecretarial donde estamos uniendo fuerzas todos, así como instruyó hoy día el alcalde, ha dicho que todas las unidades las quiere ver en la calle, entonces vamos a armar comisiones para hacer el reordenamiento. Si Tiaje y Cauros han denunciado de comerciantes ambulantes, ¿se va a investigar esto en detalle? ¿Cuál va a ser la investigación que van a hacer de fondo? Efectivamente, para hacer una denuncia tiene que haber una prueba, entonces una vez haya la denuncia, la prueba, nosotros vamos a hacer lo que corresponde, van a actuar las unidades que corresponden también para no darle cabida a todas estas irregularidades. El alcalde pidió mano dura principalmente en el tema de los poliches, que se ha respetado los horarios y clausura, en caso de residencia, que sea definitiva. ¿Cómo se van a encarar estos operativos? Efectivamente, desde hoy día vamos a arrancar a hacer los operativos, ya tenemos identificadas todas las zonas rojas que acosan a Santa Cruz de la Sierra, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar con las diferentes secretarías también que tienen intuición para hacer reversiones de licencias de funcionamiento, si es que están incumpliendo con todos los requisitos que son los horarios nocturnos. Secretario, ¿qué deficiencias había en la anterior secretaria que pudo desembarcar en la institución de la anterior secretaria? Deficiencia no he visto, yo puedo hablar sobre mi persona y lo que nosotros vamos a hacer es encarar este nuevo reto y les pido las ayudas también de todos ustedes que nos puedan acompañar en todos los trabajos que vamos a empezar a realizar hoy en día. El alcalde habló de fusionar la dirección de espacios públicos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿En qué cambia esto de manera operativa? Si ya la dirección formaba parte, porque es derivación, o sea, es bajo el ala de la dirección de la secretaría, es que funciona este tipo de espacios. En un momento el exsecretario lo también mencionaba, denunció o dio a conocerse que no había apoyo por parte de la dirección de espacios públicos para hacer operativos contra ambulantes. Si ya esta secretaría de espacios públicos depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿en qué cambia esta función? Lo que faltaba en ese sentido, ustedes mejor que nadie son testigos porque han estado acompañando a bastantes operativos que hemos venido realizando tanto cuando estábamos a la cabeza de los espacios públicos, ustedes son testigos de varias batallas que nosotros hemos tenido en las calles, entonces la diferencia de hoy en día es que estamos unificando las fuerzas todos, entonces quizás faltaba un poco de comunicación en tema personal, personal es lo que vamos a tener ahora para poder, ya tenemos identificados los diferentes puntos para también dejar puntos fijos. ¿Por qué y cuándo se le va a dar solución al tema de los espacios públicos? Estamos al vivo para la revista. ¿Cuándo se le va a dar la solución final de fondo para hacer respetar los espacios públicos en mercados? ¿Cuándo? Desde hoy día, desde hoy día vamos a encarar nosotros este reto, este gran reto que es para la ciudad de Santa Cruz, nosotros amamos y queremos con el corazón a nuestro pueblo cruceño y lo vamos a ordenar. Secretario, sin dar fecha, pero por un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, ¿en qué tiempo las calles van a estar expeditas cuando el paso recuperado? Son 15 distritos municipales que tiene Santa Cruz de la Sierra, vamos a ir nosotros haciendo trabajo de forma escalonada y bueno, el tiempo nos va a acompañar en el trabajo. Desde hoy día nosotros insaciablemente vamos a empezar a trabajar. ¿Se va a investigar los cobros y sitios de comerciantes ambulantes? ¿Se va a investigar eso? Efectivamente no existe ningún cobro, no hay una ley para ellos, digamos, de cobros irregulares, nosotros por eso vamos a estar en la calle, en puntos fios y reordenando la ciudad. ¿Se va a seguir permitiendo el corte de calles para realizar esta feria? No, nosotros ya tenemos un plan de trabajo, lo único que les pido es un poco de tiempo, hoy día es nuestro primer día y al transcurrir el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta que este caos va a ir bajando. Porque también nos vamos a sentar con los diferentes sectores, le vamos a comunicar, vamos a socializar para que también ellos nos puedan ayudar en este reordenamiento. Otro tema que llamó la atención al alcalde es el tema del control de las crudas en los colegios, a venta de drogas, con otras instituciones. Sobre aquello, porque los padres están preocupados, a margen de las cámaras de seguridad, este tema es central. Sí, efectivamente nosotros vamos a coayugar en el trabajo de las demás autoridades, porque no es una responsabilidad solamente del gobierno municipal el control de los colegios educativos. También la policía boliviana tiene un gran trabajo también en ese sentido, por eso es que nosotros vamos a unificar también la fuerza, vamos a hacer las cartas correspondientes y bueno, vamos a estar haciendo diversos operativos también en los módulos educativos, coayugando y ayudando a las demás autoridades. Secretario, ¿las cámaras cuándo van a llegar a educar el museo de los 15 millones? Correa, esta es la dirección de tecnología. De tecnología. ¿Está coayugando la secretaría en ese tema? Efectivamente, nosotros tenemos un centro de monitoreo que está a cargo de la policía boliviana, nosotros tenemos un compromiso con ello, le estamos dotando del personal para que puedan hacer el control. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvio. Gracias. Gracias. Buenos días. DTV, HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento. DTV, señal digital, La Paz, canal cincuenta y uno punto uno.